No I just wanna go No I just wanna go Tamaño, se lo fue Hola que tal, como están? Mi nombre es Nestor Y voy a cantar una canción Hola que tal, mi nombre es Nestor Y la siguiente canción Ay no, me equivoqué Hola que tal, como están? Mi nombre es きた, mi nombre es Nestor she me me can see oh you ¡Suscríbete!